Bueno, buenos días. Primero quisiera hablar del contexto porque estamos aquí en esta Fiscalía y posteriormente explicarles por qué mis compañeras y compañeros han decidido cubrirse el rostro y además traer un arma que nos va a proteger toda esta campaña. Bueno, primero decirles que esta Fiscalía representa un problema estructural en la impartición de justicia en Puebla. Una, por la crisis en la que se vive esta Fiscalía, por la falta de recursos y falta de personal para poder garantizar a todos los poblanos el acceso a la justicia. Pero, por otro lado, se ve traducido en la falta de oportunidad que tienen de que se garantice por medio de esta Fiscalía que la ley sea pronta y expedita. Es decir, los ciudadanos saben de lo tortuoso que implica acudir a estas instancias y en muchos de los casos en donde han sido eliminadas de los distritos judiciales. El hecho de que no se sancionen los delitos en el Estado de Puebla trae como consecuencia la impunidad. El Índice Global de la Impunidad, de acuerdo a los estudios que realizó la Universidad de la UDLA aquí en Puebla, conjuntamente con el Consejo de Seguridad y Justicia, nos dice que Puebla alcanzó un indicador del 69.19 puntos. Es decir, Puebla se encuentra dentro de los 17 primeros lugares de los estados de mayor impunidad después de Quintana Roo. Del 2010 al 2014, esta Procuraduría, conjuntamente con los ministeriales, han sido sancionados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por seis recomendaciones por tortura. Además, es importante decir que la falta de personal de la media nacional es que haya por lo menos 75.7 personas por 100 habitantes laborando en estas instancias. En Puebla, actualmente, fíjense la diferencia, que a nivel nacional se establece que debe de haber 75.7 personas y actualmente esta Procuraduría o todo el sistema de Procuraduría únicamente está contando con 39.3 personas. Además, que solo se registra 1.7 agencias del Ministerio Público en toda la entidad poblana. La misma cantidad, por la misma cantidad de la población, cuando a nivel nacional es de 3.4. Esa es la diferencia del acceso a la justicia de los poblanos. Se dice que aquí en Puebla, por cada 3.000 delitos que se cometen, únicamente existen tres agentes del Ministerio Público. Esa es la gravedad. Pero además, no solo porque eso es quien tuvo la oportunidad de que el Ministerio Público le recibiera su denuncia. La otra es, o el fiscal, perdón, o el fiscal ya con la nueva reforma. La otra es cuando la gente la regresan por no traer el documento más elemental, el comprobante de domicilio, o que el Ministerio Público o el fiscal determina que no hay elementos para tomarle la denuncia correspondiente. Este reporte y esta investigación ha traído como mayor consecuencia que haya impunidad y que los delitos en el Estado de Puebla sigan creciendo. Por la misma inversión y el presupuesto, esto implica que en Puebla son 109 pesos per cápita lo que se está implementando por esta Fiscalía. Actualmente, ocupamos el sexto lugar en cuanto a aportaciones de impartición de justicia en recursos. Además, yo quiero decirles y recordarles lo siguiente. En el quinto informe del señor gobernador Rafael Moreno Valle, nos planteó y nos presumió que en Puebla se habían reducido el 16% de delitos de fuero común y el 27% de fuero federal. Lo que nos dicen los datos del Inegi contradicen totalmente el discurso del gobierno en este quinto informe de labores. Porque nos dice que en el 2010 se cometieron cerca de 874 mil delitos. En el 2014 se incrementaron el 47% que pasó a crecer a más de 1 millón 248 mil. Cada minuto en este Estado se cometen dos delitos. Cada hora se cometen 147 son por hora y 3 mil 500 por día. Esto es el incremento de la delincuencia en el Estado de Puebla. Para ello, vamos a establecer brigadas juveniles en todo el Estado para que nos permita generar una cultura de denuncia con todos los habitantes de Pueblas. Esta nueva forma de generar conciencia con los ciudadanos y más con los jóvenes porque ellos nos van a ayudar a trabajar con la población va a tener un trabajo social remunerado. Es decir, que garantizaremos que no nada más lo hagan de buena voluntad sino que por lo menos garanticemos que en los 217 municipios puedan estar capacitando a todos los poblanos. y esto va encaminado a seguir garantizando que en este gobierno se priorizará la participación ciudadana. 82% de los delitos que se cometen en Puebla 82% no son denunciados. Por eso es importante seguir impulsando la promoción a que la gente denuncie a que la gente pueda ver al Ministerio Público o al fiscal en donde se estén ya funcionando los fiscales como una autoridad que pueda darle garantías de ser la autoridad coadyuvante para poder integrar todas las averiguaciones o las carpetas en donde correspondas. Para ello vamos a establecer un Consejo Ciudadano conjuntamente con un observatorio que nos van a ayudar a medir los índices de eficacia por parte de la autoridad para ver si estos programas que vamos a implementar de cultura, de la denuncia y además de garantizar el acceso a la justicia están teniendo resultados. También va a ser fundamental garantizar que conjuntamente con el personal administrativo de esta Procuraduría puedan integrarse a lo más importante a hacer el trabajo social y humano con todas las dependencias. Vamos a humanizar esta Procuraduría vamos a hacer que tengan sentimiento los funcionarios y que también los propios ministeriales puedan garantizar ejecutar la impartición de justicia mediante el respeto a los derechos humanos. También vamos a garantizar y vamos a revisar la propuesta que hizo el Congreso donde hoy es dueño el gobierno del Estado. Hace unos meses fuimos testigos que esta Procuraduría está siendo dueña dueña por parte del gobernador Rafael Moreno Valle porque prorrogó al fiscal no sólo lo nombro prorrogó al fiscal por más de siete años es decir en mi gobierno voy a trabajar con Carrancar pero le voy a decir que no va a haber ningún problema porque vamos a hacer las modificaciones correspondientes. primero para garantizar que sea una fiscalía independiente del poder judicial también vamos a garantizar que esta fiscalía deje de ser el garrote político para toda la disidencia del Estado esta dependencia ha sido quienes han integrado las denuncias para encarcelar a los más de las 240 personas en todo el Estado de Puebla este Congreso se excedió en sus atribuciones que por cierto fue votada por la mayoría del PRI y del PAN en esta se garantizaron los candados para que el nuevo gobernador en absoluto pueda cambiar a este fiscal al contrario para que sigan manejando al contrario para que sigan manejando como garrote político el encarcelamiento de la disidencia después de irse Moreno Valle esta reforma únicamente podrá garantizarse el cambio del fiscal fíjense cómo está tan atropellada esta propuesta está primero quien va a tener que registrar al fiscal podrán ser los diputados en primera instancia podrá garantizarse 10 personas que podrán participar vía congreso pero si no le diera tiempo al congreso del estado definir quién va a ser el fiscal del estado de Puebla entonces el gobernador definirá quiénes son las tres ternas para participar y posteriormente mandará la propuesta de estas tres ternas y garantizará que el congreso sea quien lo nombre en última instancia pero lo que pasa en este gobierno o en esta reforma es que víctor carrancá no va a ser electo como está legislado en la ley esa es la diferencia ese es el regalo que le dejan a víctor carrancá por haber encarcelado a toda la gente esto tenemos que cambiar en este gobierno y para eso también necesitamos garantizar la apertura de inmediato de los 26 distritos judiciales de los ministerios públicos ustedes fueron testigos que durante cinco años fueron eliminando a los ministerios públicos y fueron concentrando el trabajo en Puebla capital negando a los poblanos el acceso a la justicia una mujer si es violada de los Xochitlán tiene que venir a más de cinco horas en transporte público a presentar su denuncia a la fiscalía especializada de delitos sexuales quien va a querer denunciar después del daño que le han cometido y además de lo que implica económicamente para que una mujer pueda venir hasta la ciudad Puebla capital además quisieron imponerle a los municipios del estado que ellos se hicieran cargo del pago de la administración del personal que tienen en los distritos judiciales por parte del poder judicial si apenas alcanza en este caso para que los municipios puedan otorgar servicios hoy quieren que carguen con esta responsabilidad por eso vamos a garantizar que en mi gobierno tengamos mayores recursos para que se garantice el acceso a la justicia y conjuntamente con esta labor social que nos van a acompañar todos los universitarios y con mayor presupuesto y mejores salarios vamos a empezar a distribuirlo entre los grandes funcionarios entre ellos al primer fiscal que va a dejar de ganar más de 100 mil pesos actualmente versiones de la propia prensa y de la propia gente de la fiscalía nos han informado que han desaparecido los ministerios públicos o las fiscalías de Huautzinango de Zacapuazla y de Jicotepec algo tan cerca como es la de San Martín Texmeluca esa es la gravedad en la que se encuentran en estado y defensión la gente que son violentadas en las calles o son víctimas de algún delito por otra parte la falta de recursos y la falta de implementación para poner en marcha el sistema penal acusatorio es lo que evidencia hoy en el estado que podamos estar a la altura de los gobiernos que hoy están aplicando esta nueva reforma Puebla es uno de los últimos estados que no ha logrado implementarla en su totalidad también anteriormente existían 60 agencias del ministerio público hoy tenemos menos de la mitad funcionando y yo comprendo a los ministerios públicos o a los fiscales porque no se dan abasto pero en mi gobierno vamos a garantizar que puedan tener las fiscalías en todos los distritos judiciales pero también garantizar todos los peritos necesarios para que puedan terminar de integrar las carpetas de investigación o las averiguaciones previas ustedes pregúntenles a los peritos en mecánica por un simple accidente más de dos meses tienen que estar esperando el perito los ciudadanos para que vayan a hacer los avalúos y puedan los seguros pagarles los daños que se les ocasionaron a sus unidades algo tan simple ahora imagínense la gente de Tehuacán que chocó y que tienen que venir a traer al perito en mecánico hasta Puebla no se dan abasto por eso vamos a garantizar conjuntamente con las universidades que todos los peritos estén representados en todos los distritos judiciales para garantizar que los ciudadanos puedan también a la brevedad garantizar que se integren todas sus averiguaciones o expedientes o carpetas también quiero decirles que como litigante fui testigo de un problema la papelería en ocasiones a la gente se le pide que vaya a sacar copias porque aquí no hay o porque traigan las hojas porque hay que imprimir o que traigan hasta los discos porque hay que guardar la información que se está documentando en el momento de integrar las carpetas o las averiguaciones vamos a garantizar todo el personal toda la papelería necesaria para que la gente pueda seguir integrando sus denuncias sus quejas o hasta sus querellas vamos a generar agencias especializadas en todos los distritos todos los distritos judiciales y vamos a presentar sobre todo una forma de hacer las de hacer de manera diferente la impartición de justicia en el estado de Puebla vamos a garantizar que los funcionarios de esta procuraduría no los exploten en los turnos de 24 por 24 ni el ser humano en su capacidad está para trabajar tanto tiempo vamos a reajustar las horas laborales para que también los ministerios públicos y el personal puedan atender con toda la calidad humana a los poblanos pues estos son partes de mis propuestas que hoy empezamos con materia de seguridad y que nos obliga a visibilizar los problemas que han vivido los poblanos y que además tenemos que atenderlos para que no existe impunidad en el estado de Puebla y por otro lado hoy quiero decirles que mis compañeros se han tapado la cara porque cuando les conté esto el día de ayer les dio vergüenza yo le dije pues vamos a avergonzarnos de esta procuraduría por eso se han tapado la cara pero a partir de lo que viví el día sábado ustedes me preguntaron ayer y van a y vas a aceptar seguridad privada o del gobierno federal o del gobierno estatal y yo dije lo voy a valorar y pues ya lo valore le he pedido a mi mamá conjuntamente con mis amigas que ellas sean las que me defiendan han definido un sartén que va a ser mi protección en toda esta campaña este es mi equipo de seguridad si dejan que pasen este es mi equipo de seguridad porque no tengo dinero para pagar escoltes porque no tengo dinero para que me cuiden pero además en mi gobierno no voy a poner a mi novio que lo cuiden no voy a poner a mi mamá que ande con seguridad porque les quiero pedir una tarea a ustedes que investiguemos cuánto implica la seguridad privada de los funcionarios de este gobierno moreno-ballista y ellas me van a acompañar ellos van a hacer mi seguridad y todos los días van a andar con su sartén para que quien se quiera pasar le dé un estate quieto entonces eso es mi seguridad con ellas voy a andar y bueno con toda la disposición y con todas las ganas de cambiar de manera urgente la situación del estado de Puebla y que sí hagan su tarea de documentar cuántos funcionarios están pagando la seguridad de sus familias por el recurso del erario de los poblanos es una tarea que yo se las dejo y si no mañana les daré los datos muchas gracias a todas y a todos bueno bueno compañeros abrimos sesión de preguntas candidata buenos días gerardo ruiz de los fuertes punto mx preguntarle se quejaba agudamente del fiscal Héctor Carranca en caso de ser gobernadora pediría la reforma la derogación de la derogación de la reforma del nuevo sistema de justicia penal en Puebla y con ello pues cambiar al procurador sí sería una de las primeras acciones ya hay muchas acciones que voy a hacer pero una de ellas es garantizar que los poblanos puedan definir quién va a ser el fiscal aquí hay gente preparada el fiscal tiene que ser una persona de Puebla que conozca Puebla que quiera Puebla y que no vengan gente de fuera porque los que han venido gobernando este estado como este fiscal ha encarcelado a los poblanos tiene que sentir el amor por este estado y él no lo ha demostrado nos ha mentido y además se ha prestado ha prestado su apellido su fama y su reputación para acompañar al encarcelamiento y a las historias falsas que han creado este gobierno para callar las voces disidentes no podemos seguir con un fiscal así necesitamos quitarlo lo que si les digo a los poblanos funcionarios que trabajan en la procuraduría en las fiscalías es que todos se van a quedar a trabajar conmigo eso si lo vamos a hacer pero fuera quienes nos han hecho mucho daño candidato buenos días ya habló un poco hace rato la dirigente estatal sobre este asunto pero quisiéramos conocer su opinión sobre el apoyo que le dieron ayer perreadistas a conmigo en azúcar en azúcar de matamoros entiendo que haya un procedimiento para expulsarlos pero ¿qué opinión le merece que esté haciendo esto el gobierno de esta el gobierno tiene miedo y ha decidido vestir a la gente de amarillo es lo único que puedo decir estamos en campaña vamos a ganar y que se sigan enojando yo seguiré con mi campaña directo a convencer a los poblanos y la gente que estuvo ahí sé que también les hace falta una sombrilla les hace falta a lo mejor que puedan entender en este momento que hay una confusión que quieren generar pero lo más importante lo más importante es que su corazón los hace ver del lado de la izquierda y del color amarillo gracias buenos días oiga preguntarle la UPAE con el consejo universitario hace unos días voy a conocer que va a ser un debate o un asentamiento con jóvenes ¿se estaría participando en este encuentro o que va a ser el próximo 29? sí nada más aclarar la gente que han vestido de amarillo muchos de ellos no son perredistas únicamente los ocupan para la foto pero está bien sí yo soy la principal impulsora que los ciudadanos tienen que conocer a sus candidatos sí sé que han limitado a todos los que están organizando los debates para que sean foros hasta eso controlan sí te voy a permitir que hagas un debate pero que sea en modalidad de foro pero bueno vamos a ajustarnos a las reglas que no le tengan miedo que también estoy preparándome ya con unas clases de baile y de canto para el próximo concurso gracias bueno si es candidato solamente para lamentar más la pregunta de mi compañero ya se le notificó a usted sobre este foro que realizan las universidades y saber qué le parecen los cinco puntos o temas que se van a abordar en este consorcio universitario muy bien yo felicité a las universidades hace unas semanas que tuve una reunión con este consorcio yo les dije que ellos tenían una responsabilidad no sólo porque están educando a los poblanos sino la responsabilidad de garantizar que sus alumnos puedan participar en este proceso electoral y qué bueno que lo estén haciendo qué bueno que se estén involucrando en esta toma de decisiones están acotados los temas es correcto hay que tener un orden pero creo que no es necesario no solamente decir que con un foro vamos a dispersar todas nuestras dudas con un auditorio de más de mil jóvenes o más de 500 jóvenes creo que debe de ser el inicio de muchos foros y muchos debates que puedan garantizar a los poblanos tomar la mejor decisión Roxana Luna PRD